Angel Abimael Rosario, de 24 años de edad, había sido encontrado flotando en el lago Wilson del referido lugar en Estados Unidos luego de tres días de haber desaparecido durante un paseo en bote junto a sus compañeros de trabajo. Sus familiares manifestaron que este caso no está esclarecido y solicitaron a las autoridades hacer una indagación profunda. Lo único que queremos es que eso se investigue y que se haga justicia porque de la manera que Abimael se nos fue creo que deberían hacer una investigación profunda porque no creo que por su propia fuerza se haya ahogado así de una manera tan simple. Nosotros nos choca porque era un muchacho que le gustaba correr y era, jugaba, o sea, practicó natación aquí en el Olímpico incluso ganó medalla aquí en el Olímpico que era un muchacho que sabía nadar. Abimael salió del país hace aproximadamente cinco años y desde niño residió con sus abuelos en el sector villajuana de esta capital. Además fue descrito por sus familiares como un joven cariñoso y ejemplar. Ay Abimael, por Dios, un hijo bueno, un hijo bueno. Nunca, nadie nos pudo dar una queja de ese niño, nadie. Aquí en este barrio le pueden dar testimonio del legado que dejó ese niño de lo que él fue. Rosario, quien era evangélico desde su niñez, estudiaba educación física en Kansas City y pertenecía al grupo de béisbol de su universidad, ya que su sueño mayor era ser pelotero de grandes ligas. Para Telenoticias, feliz decena.